Hola mis amores, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos una vez más a mi canal. Muchísimas gracias por pasar. Espero que estén dejando desde ya, apenas salgo en la pantalla, muchos comentarios. Me encantan los que dicen primer comentario. Así que ya saben, comente, 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 regálame un like, suscríbete si aún no lo has hecho. Te lo voy a agradecer de todo corazón. Recuerda que tenemos un sorteo abierto con la paleta de Alisa Edwards en colaboración con Anastasia Beverly Hills. Vamos con la presentación y regresamos enseguida con el tema de hoy y todo lo que está pasando con Drácula. Ya regresamos. Y bueno chicos, el drama no para en todo lo que está referente al mundo de Drácula. Como ustedes saben, yo se los voy a decir de todo corazón. Yo estoy dolida. Yo me siento como si fuera un pájaro volando y un cazador me disparó y no me mató, pero me partió un ala. Así de verdad de dolida, se los juro. No, no es yo tratando de hacerme la cómica. Se los juro de corazón chicos que estoy dolida. Porque ¿qué es lo que sucede? Yo tenía tanta fe, yo tenía tanta esperanza, yo tenía, o sea, tantas ilusiones con que esta tercera temporada de Drácula iba a ser la que iba a despuntar y lanzar el show al estrellato, a la fama, a ponerla casi a la altura de un Rupert Drag Race. Yo de verdad pensé que este era el gran momento de Drácula. Pero chicos, las cosas están siendo realmente inversas, opuestas. Está pasando todo lo contrario. Yo les voy a decir, yo pienso que el peor error que pueden haber hecho los hermanos Bullet en esta colaboración con OutTV es haber puesto el show disponible solo en la plataforma de Amazon Prime. Porque sí, Amazon es una gran multinacional que está apoderándose de todo. Amazon está literalmente mandando a la ruina a grandes tiendas, a grandes compañías que han estado en el negocio de toda la vida. Y Amazon ha destruido a todo el mundo. Y obviamente Amazon Prime es una plataforma estilo Netflix que sí tiene millones de suscriptores. Y si vamos a ver, Estados Unidos es un país enorme. Estados Unidos es casi un continente. Estados Unidos tiene miles de millones de habitantes. O sea, que aunque el show no se puede ver en el resto del mundo, digamos que aunque solo se ve en Estados Unidos, igual va a tener buenas vistas porque hay mucha gente que vive en el país y obviamente mucha gente que también utiliza el Amazon. Pero ¿qué es lo que sucede? Que cuando tú eres un proyecto nuevo, cuando tú eres un proyecto que nadie conoce, no es lo mismo ver en Amazon Prime Parts and Recreation, que es un show que ha estado por años, a que uno ve a Drágula. La gente dice, ¿qué coño es Drágula? ¿Cómo encuentro a Drágula? ¿Quién es Drágula? O sea, yo siento de que Drágula debió haber crecido mucho más dentro de YouTube. Yo siento de que Drágula debió haberse quedado como estaba tranquilamente en esta plataforma. Pero bueno, a veces uno piensa de que algo va a ayudarle y lo que termina es hundiéndole. Y es que de verdad Amazon Prime no ha sido una idea inteligente para que el show crezca. Porque en el mundo nadie está conociendo Drágula, ya que en ningún país se ve porque está exclusivo para la parrilla de Norteamérica dentro de Amazon Prime. Entonces, es muy triste de que cuando en una temporada donde se ha puesto tanto dinero, tanto empeño, tanta calidad artística. Porque les voy a decir, Drágula 3 tiene todas las claves del éxito. Tiene buen maquillaje, tiene buen estilo, tiene buenos cabellos, buena producción, buena iluminación. Tiene, es, o sea, un proyecto que digamos que es más fresco, que es nuevo, que es interesante, que es distinto. Es muy artístico. Es de verdad, desde el punto de vista de edición, una obra majestuosa de arte. Pero, lamentablemente, lo que está fallando es en lo que es la promoción, en lo que es la producción, desde el punto de vista ya de lo que es de manejamiento, de managers. O sea, quien quiera que esté encargada de todo lo que es la publicidad y de todo lo que es la distribución y la manufacturación de lo que tiene que ver con el show, ahí sí el equipo falló enormemente. Y es muy triste, porque vuelvo y repito, aquí había todo. Había todo, 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 incluyendo un cast espectacular para que el show hiciera un punto en el que marcara un antes y un después. Y lo que está sucediendo es que, para sorpresa mía, pues, la gira que se iba a hacer por toda Norteamérica de Dragula, pues, chicos, oficialmente acaba de ser cancelada. Casi desde que empezó el show, pues, se empezó a anunciar de que se iba a hacer esta gran gira por todo el país donde iban a estar los hermanos Bule en compañía de sus chicas de la tercera temporada y algunas que han sido, pues, bien exitosas de las dos temporadas anteriores. En este caso, ¿quién creen que eran los encargados de la gira? Sí, mi amor, MP Presents. Al parecer, los tickets se estaban vendiendo bien, todo iba de maravilla. No sabemos qué ha pasado, que de la nada la gira ha sido oficialmente cancelada después que miles de personas han comprado los tickets, han tenido incluso que buquear hoteles, rentar carros, porque mucha gente va a estar viajando a ciudades donde sí va a estar haciendo la gira, ya que la gira iba a ir solamente a las grandes ciudades, no iba a ir más como que a los pueblos o a ciudades pequeñas. No sabemos si a la gente se le va a regresar el dinero, si todo el mundo entonces ahora perdió vilmente su, o sea, su dinero que habían puesto para ir a ver el show. Pero lo que sí sabemos es de que esta gira aquí va a tomar un total de dos meses. Ahora, a pesar de todo, de que haya público, que haya dinero que regresarle y que haya lugares que estaban rentados y tal, lo que más duele es saber de que esos dos meses que iba a durar la gira son dos meses en los que ahora los hermanos Boulet y todas estas chicas se quedan sin trabajo, se quedan sin dinero porque eran dos meses que ellas ya tenían full buqueados, llenos de presentaciones y entonces ellas no habían podido pues hacer acuerdos para hacer presentaciones en ningún otro lugar porque iban a estar dedicadas a tiempo completo a la gira. Entonces esto lleva de que ahora se esté jugando con el dinero, con la comida, con la manutención de un equipo muy grande por un total de dos meses en los que las chicas se quedan ahora pues en el aire. Espero de verdad que muchos promotores y muchos clubs pues debido a esta situación empiecen ahora a contratar y ayuden a las chicas de Dráculas porque todas se han quedado digamos que literalmente sin trabajo. Es como que a ti te boten de tu trabajo y te quedes dos meses en los que no tengas nada que hacer. O sea, y aquí que los films no paran me parecen que es bastante duro. Entonces parece que esto de cierta manera ha provocado que la producción es como que ya todo le valga verga como que ya nada le importe y chicos han lanzado un maratón de episodios en Amazon Prime al punto que hoy me voy a tener que pasar el día entero viéndolos todos para empezar a hacer la revisión independientemente de cada uno de ellos porque literalmente acaban de poner disponible en Amazon Prime el capítulo 4, 5 y 6 todos juntos de golpes. Algunas personas piensan que a lo mejor durante el día se suba el resto de la temporada y ya se deje completa porque es como que ya a ellos es como que ya todo les valió verga es como que ya tiraron la toalla, ya dijeron resistimos de todo, nos fue horrible pues probablemente ni sigamos haciendo Drácula. Pero bueno, no sabemos si durante el resto del día se va a lanzar el resto de la temporada o si a lo mejor lo hacen mañana o pasado pero bueno, si acaban de poner 3 capítulos juntos disponibles al mismo tiempo el 4, el 5 y el 6. Así que esto es lo que está pasando ahora mismo con todo lo de Drácula y ya bueno, como les había dicho en videos anteriores es una lástima porque yo de verdad tenía súper fe en el proyecto ya yo me di cuenta desde las revisiones que estaba haciendo con las vistas y tal que al parecer mucha gente ni conocía del show o si estaban interesados en verlos pero no se les dio la posibilidad aún así yo he estado compartiendo los links tanto como he podido trataré de conseguir estos 3 links del 4, el 5 y el 6 lo antes posible esto es un drama en desarrollo así que esperamos a ver qué más va a suceder y los tendré como siempre informados. Todos los updates de todos estos dramas recientes los estaré haciendo en mi podcast en privado con Anika disponible en todas las plataformas de audio gracias por mirar, los quiero con toda la vida suscríbanse, compartan, comenten y nos vemos en un próximo video ¡Chao!